Según compartió a través de un comunicado la Secretaría de Gobernación, detalló que México calcula que tan solo en 2019 las ganancias de los traficantes de migrantes ascendieron a 615 millones. Cifra obtenida con estimaciones en la encuesta sobre migración en la frontera sur, sin embargo, el tamaño del mercado debe ser mucho más grande, precisó Rocío González Higuera, titular de la Unidad de Policía Migratoria, Registro e Identidad de Personas. La funcionaria proporcionó esta cifra durante su participación en el VI Congreso Latinoamericano y Caribeño sobre trata de personas y tráfico de migrantes, en donde se discutió sobre los desafíos que este flagelo representa para México. González Higuera afirmó que 7 de cada 10 migrantes provienen de Guatemala, Honduras y El Salvador, que cruzaron a Estados Unidos de manera irregular por la frontera norte de México, quienes utilizaron algún guía o coyote. Asimismo, detalló que cada uno pagó en promedio $4.559, lo que implica que la mayoría de los cruces están subcoordinados a una red de tráfico. Destacó que en el caso de mexicanas y mexicanos que cruzan de manera irregular, 5 de cada 10 utilizaron algún guía o pollero y el pago promedio fue de $4.967. Estamos hablando de casi 400 más. La hipótesis es que las redes que usan los connacionales están más consolidadas, por lo tanto, el cruce exitoso es más probable, agregó. Señaló también que por todo ello es necesario terminar con la corrupción, escuchar a las víctimas, restituirles sus derechos y asegurar que cada acción gubernamental sea a favor de la defensa de los derechos humanos de las personas en contextos de migración. México actualmente vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, donde la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos detectó a más de 1.7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre pasado. Además, un récord de más de 58.000 personas que solicitaron refugio en México durante la primera mitad del 2022, con un aumento interanual del 14.88%, según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.